Esta es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. ¡Ahora! Sí, venga, sí. ¡Lol! ¡Pol! Vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal. Era buenísimo, era interesantísimo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? Mierda. Joel. ¡Despierta, despierta, despierta! Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. ¿Joel? Realmente en el juego es una niña. Una niña y aquí no la van a pintar como otra cosa. Son más adultos. Los niños. Es verdad que las niñas son más maduras que los niños. Las niñas creen todo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. 45 días. Bueno, 46, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? En la mirada. Pensaba que estarías muerta. No son infantiles. Ya. Pero bueno. Eh. A la uno que piense lo que quiera. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. Ah, sobre todo el tono de la compañera. Soy estúpida. Vámonos. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Venga. Nos pedimos en problemas. Mierda. Vamos, que hay algo. Que intenta como... Ser sensual, dice. Ser, mira. Hay cosas que... Fuera de... Voy a ponerte de la agua, pero bueno. Santo. Venga. A ver. Esta parte se la podemos ahorrar. La parte de cirugía... De la... De comanía. De comanía. De la cirugía. Hoy vamos a curar... Un torso atravesado por un hierro. Un poco de precinto. Y un trapo. Que lo de mierda. Eso nos dará algo de tiempo. Y claro. Buscaré algo para coserte. ¿Vale? Un tiempo. Cayus. Cuida de él. Es que esta parte, si hubiese encontrado un cirujano. Un médico. Tendría más sentido. Y luego este se carga al médico. O algo parecido. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Esto es lo que nos interesa. Aparte. Vamos a jugar. Una cuesta es más rotada. Vamos a cargarnos. Vamos a ver. Ahora ¿dónde coño voy? Eh. ¡Qué licitada! Un cajón. Claro. Yo no recuerdo si esto irá gratuito. Es que llevo, ¿llevo algo? No llevo nada Hombre, Crowell Para que se muera ahí, definitivamente Cuidado Crowell, buenas tardes, noche, viernes, feliz, viernes ¿Cómo estás, Crowell y yo? ¿Bien? Espero que hayas pasado un viernes estupendo Muy bien, muy bien Yo estupendamente Yo a la misma ravita Pasado por aquí para ver la historia homoerótica De Ali Y su compañera con voz sexy Que le mira de forma muy muy infantil Hombre, vuelvo a continuación Pues nada, no escribas tú, cocina No cámaras a nadie Que solo participas en la vida No cámaras a las personas Como lo decían los franciscanos en mi colega No creo Si, esto, mira Está haciendo cosas El pobrecillo no está comiendo Está haciendo cosas, está trabajando Al de machirulo en su casa Patriarcal totalmente Yo creo que esto sí que va a estar muy parecido a ser Y yo no he estado a ser Cosas Porque quiere mucho a su familia Porque yo voy a decir una cosa A mí no me... Yo cocino Yo aquí en mi casa cocino Pero a mí la cocina la odio Pues yo la cocina, cocinar lo odio Soy el que cocino y el que hago las comidas y tal Pero lo hago porque quiero A la gente que convive conmigo Pero yo lo odio La cocina nunca está limpia Tienes que tener todo recogido Eso es una puta mierda Te divierte porque normalmente comes cosas para cocinar O cocina a ti solo Pero como sea más de una persona Un coñazo Por rato lavando a platos Nunca se está nada La cocina limpia nunca O sea que tú terminas De recoger la cocina Y... A los dos minutos ya hay mierda Pero nada Pero nada Bueno, nada Además la gente es muy desagradecida Cuando se acostumbra a que la cocina Ni las gracias te dan los desgraciados Y yo se lo digo Le digo No, asqueroso No, no, desgraciado ¿Por qué coño no me agradece Que o haga la comida? Esto mierda No, hombre, tanto no Este extremo no Pero sí que digo Che, que desagradecidos Son viejitos ¿Qué? O me... Se piran corriendo Y se piran Un lado Bueno, venga No, es broma ¿Cómo? ¿Por qué ha dicho de mierda? ¿Por qué ha dicho de mierda? ¿Por qué ha dicho de mierda? Porque hay bichitos, ¿no? Ya te vamos a investigar Porque a veces encontramos Alguna chorra Y hay como algo, ¿no? No, no es que me haga yo el tonto Que hay cosas que yo no me acuerdo Veo, aquí es para gastar una... Una vaga Eso puede levantar De café Esta ha dicho mierda Así que si ha dicho mierda Significa que hay... Los juegos apocalípticos Tienen que estar Diseñados como este Estructuras muy Reconocibles Que no sean demasiado Tienen que reconocer Pero por qué me sale el tutorial De esto Si esto ya lo sé yo Creí que... Creí que me van a fregar O sea, no No me acuerdo Ni nada No me dijeron Tienen que reconocer Por dónde pasa Ya pueden matar A extraterrestres Lo que ellos quieren La lucha La batalla Tiene que ser En ciudad Es reconocible Aunque esto Muy español No es Por cierto Google Multimedia Espero que estén muy No te he dicho Ni buenas tardes Ni nada Nada Qué poco le gusta A la gente De la parte Del Amstrad Vamos a hacer lo que es Lo que es También es Pero... Se tragaron las pastillas Y dejaron el frasco Oh, Dios Pasa en contact Quiero... Si, que estaba ocupado ¿Algo? ¿Cualquier cosa? O mordicó, oye, o mordicó Muy bien, muy bien Eso es lo que está que me caga Yo lo que pasa es que yo no lo hago en freidora Yo lo hago en plancha Están un mordico también En mi planchita Bueno, eso también es lo guay De ir comentando Me escuchaba y desichorra Y dice Ideología de género Ideología de género Vámonos, se lo han llevado todo No quiero gastar linterna Porque el mando no es compatible Con las funciones del acelerómetro Y no se recarga Pero la playstation 3 no reconoce bien No hay nadie Bueno, la nota La nota El farmacéutico A lo mejor lleva algo encima Dice Atención Le he dado un buen golpe Estén consciente Le he encerrado en la tienda De muñecas de al lado Por favor, busquenle ayuda Combinación 35-30-31 25-30-31 No creo que sea luego automático Pero bueno 25-30-31 Bien Y ahora no nos queda mucho por mirar Mira, para que se pueda conseguir más dinero Tijerita Tijerita Oh, con lo que le gusta es ir al tijerito Bueno, todavía no lo sabe Todavía no lo sabe La combinación ¿Cómo demonios entro? Pues con la combinación ¿Quiere llave? A ver, tenemos que ir a la tienda de muñeño A ver Solo tengo tijerita No puedo hacer zaga Claro, porque esta tiene una zaga infinita A mí particularmente En este juego, ¿vale? Me da bastante igual El tema de la deuda Es de seguro que no puedo pasar Porque yo lo que busco es la jugabilidad Este ratito Me dice que requiere llave Vamos que haya buscado la tienda Ah, ir a tienda Ya En la tienda de al lado de... Aquí, ¿no? Yo no he entrado aquí Ahora 35 derecha 30 izquierda 31 derecha Funciona Mira, ahí queda pulsando Has dejándolo pulsado Pero no dándole ver En varias veces Ahí Si vas a saltarme encima Hazlo de una puta vez ¿Qué le haces por hablar? Parece por aquí Hombre, tijerita Lo que nos gusta, Eli Lo que nos gusta ¿Cuánto nos queda Para hacer un botequín O una bomba? Pues no nos queda mucho Aquí hay un botequín O sea, yo lo de la muñeca y la niña jugando con muñeca nunca lo he entendido, ¿eh? Es cuestión de... O sea, yo... Nunca entenderé a qué leches jugaban a cambiarle a los pañales todo el rato. Hola, Barbie. ¿Qué aventuras puede tener una Barbie? Bueno, porque soy hombre, pero nunca lo he entendido. Bueno, la muñeca de Adorno, se puede tener cierta gracia, pero... Los bebés. Tengo que abrir la antena, que no quiero abrir la antena. Uy, ese de... Eso... A ver, que ella no tenga que usar mascarilla. Se va a levantar. Ah, joder. No resucites, no resucites. Ah, nada. Ah... ¿Dónde está? Ah, llave. Vale. ¡Oh, joder! Mierda. Ah, bien. La llave. Farmacia. Allá vamos. Ahora, vamos a escuchar lo que dice. Yo lo que quería decir es que ella no tenga que ponérselo para el tema del contagio. Vale. Ahora, que se la pueda poner para el tema de los dolores o... Puede ser que no se contagie de eso, pero puede... Puede pillar otra cosa, ¿no? De una pared. O feliz. El demonio, ¿no? El demonio. ¿Puedes oírse? No, no. Había una grabación. Yo... La llave. ¿Dónde está la grabación? El robot. Esto, esto, esto lleva... Esto es porquería chiva. Espérate un segundo. Yo quería que llevaba una grabación, pero te voy. Yo quiero escuchar la grabación. Colgante. Oye, que, que, oye, que bien pillado eso, ¿eh? Oye, que bien pillado eso, ¿eh? Oye, que bien pillado eso, ¿eh? Pero yo, cuando veía los transformers, jamás pensé. Darles ese significado. Vamos a buscar por si hay alguna con las tijeritas más. Tijeritas, vea, vea. Aquí esto tiene pinta de que no va a salir a alguien, ¿no? Tan sencillo que yo esto no lo juventero. Me quedaría por... ¡Ay, mierda! ...por la mitad. ¿Dónde los que me ven? Es que hay uno solo. Uno triste azul. Lo que pasa es que no se... Hombre, los todos molaban. Y luego en los capítulos los siguientes molaban también. A mí el que me caía muy bien era Megatron. Megatron. Megatron era muy molón. Desgraciados, no me hacéis caso. Y encima con... Un neutro con el que estaba Downloggen, molaba un... También me molaba eso de... BOTS. ¡Transformense! 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 Era... Era... Y... Asapticom... Attackin, ¿no? Era algo parecido a Attackin. No me acuerdo de la frase. La frase era muy buena. Pero Megatron... Megatron... Tenía total libertad para decir lo que él quisiera. Era una serie infantil. Pero decía lo que le daba la gara. Eso como el Moriarty de... De... En la hall. Del estudio Ghibli. Moriarty era muy gracioso. Muy, muy gracioso. ¡Oh! ¡Oh! Tienes el Nolotil. El Nolotil. ¿Ya vas con Nolotil? Puedes curarlo todo. Pero va a ser tu película preferida, ¿no? No es ya tu película preferida. Super Mario Bros. Es tu película preferida ya. Sin verla. Película. Nadie ha borjado. Es cierto. Lo que el viento que se... Lo que el viento se llevó... Una mierda... Al lado de Super Mario Bros. Una niñe... Vale, ya vamos. Vamos a pasar al otro lado. Vamos despacito. Ahí buscando... Tenemos que ir al helicóptero. Al helicóptero ese. Dime tú. Que esto lo podrían haber integrado perfectamente en el videojuego. Dentro de la historia. No hubiese desentonado. Pero como que tenían que meter a que él es panadera. Que le gusta ella más arbolla. Pues ya está. O ya está ese arbolla. Ya lo voy a hacer. Pero algo que no nos importaba. O sea, a mí él y sea bollera, panadera, tortillera. Me gusta la tijerita. No me importa nada. Porque era una niña. O sea, no había necesidad de contar esto. No había necesidad. No, el país... No, no. Por ahí no vaya, eh. O el multimedia. Me está asusando. Como un turno. Me está agitando el trapo. El trapo rojo me lo está asusando. Para que yo vaya con los cuernos. Con los cuernos. Y un trapo. ¿Quieres que yo entra el trapo? No voy a entrar a vuelo multimedia. Porque hoy he escuchado ya lo último que me faltaba. Por lo escuchar. En un telediario de mierda. No sé si lo habéis visto vosotros. Pero era lo último. Lo último que yo... Digo yo, ya está. Ya está. ¿Dónde hay un partido? Facha. Yo, machista. Machista me hago. Un estudio. Y lo han dicho en el telediario. Que no lo han dicho aparte. No, no. Lo han dicho. El papel higiénico. Es nocivo para las personas. O sea, era lo último. Digo, es que... O sea, no han dicho ni siquiera una marca. No, no. El papel higiénico. O sea, que dijeran que te podías morir por desayunar. Digo, bueno, tener un pase porque... Pero que yo... No, no, no. Claro, claro, claro. Ha salido del alma. No, no, no. Yo he entrado en el trapo. Es broma, hombre. Es broma. Es la excusa perfecta para decirlo de papá higiénico. No lo habéis oído. Que digo, a estar lo último. O sea, lo he escuchado y apaga la tele. Digo, no. Pienso ver nunca más un telediario. La credibilidad cero en todo lo que digan a partir de ahora. ¿Cómo que me había quedado sin papá higiénico? Pero, pero... Tranquilo. Tranquilo. No sé, no sé lo que sea mentira. O sea, déjate de rollo, déjate de rollo. ¿Qué pretenden? Nos quitan el jamón, el aceite de oliva virgen extra, el coche, la carne. Nos quitan todo, nos quitan todo. Que podamos respirar. Por el CO2. Cosa que me tira, pero bueno. ¿Eso qué es? Vale. Pero el papel... No... No te preocupes, Crowell. No te preocupes, Crowell, porque lo que va a ver es una revolución. No es una revolución en el plano identitario. No, no. Va a ver la gente afina para coger la antorcha. Lo que pasa es que hay tal borreguismo hoy en día que parece que cuesta, ¿eh? Que cuesta... Pero llegará un momento que no se puede. No se puede nada más. Y yo no quiero, yo no quiero que esto vaya a eso. O sea, ¿quién lo desea? Que no lo desea nadie. Pero está claro que vamos a buscar a... Vamos a dejar el tema. ¿Vas cómo entra el trapago? Lo muy bien. O sea, es que... Y lo de los insectos, que sepáis que ya estamos comiendo insectos desde hace tiempo. Sí. 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 Sí, pero el problema es que... No. Ya vamos. Tanto miento es que se va a hacer. Ahora vamos a seguir a él. A Samin. Sal en el amigo. Ah, vale, que está un flashback. Romántico. Mira, ¿os acordáis de qué escena era? Era de... De gos. Cuando estaba lloviendo. Gracias. Eso es lo que con dos niñas. Ay, Dios mío, el amor. ¿Y cómo los encontraste? Amor, qué para mí. Fijaos, fijaos. Que las ponen un poquito ahí, que se vea un poco de piel, ¿eh? Cuida bien, cuida bien. Sí, lo recuerdo. Vamos hablando de dos menoras, pero dos menoras... Sé que todavía no se han sofreado. Me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron... ¿Tuviste miedo? De verdad pensé que esta vez me iba a dar un día. Pero en vez de eso, va y me dice... ¿Qué ha tardado? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciar nada directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Ah. Incluso si fuera un niño y una niña, un poco nos interesaría nada, pero nada. Quizá para un futuro, ¿no? Cuando salgan mayores, pero aquí es que todo es... Aquí no hay sutilizar ninguna. Y es para ahora. Ahora mismo. Bueno, vamos a la esta. Venga. Pero, eh. Esta es la Marben. Que, por cierto, en todas las notas hablaba de sí misma en masculino. No se puede hablar, eh. Hablando del rey de Roma. Me pregunta por ti. ¿En serio? Dice que le ha reto a su lado. Pues ella sabrá. Aprovecha de ir. Aprovecha de ir un peo. A un poco de pipí. Venga. Que manduna, eh. Que manduna, eh. Venga. Venga, pues como que venga. De hecho nada que está todo reventado. Está todo en ruido. ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Rely, son amigos tuyos. Pero, ¿tú hablas con ellos? Sí. Supongo. Hay algo por aquí guay. Nada guay. A ver. Aquí, en este DLC han puesto un poquito. Está bien, ¿no? El diseño de los escenarios está chulo. Pero aquí no se cuentan historias. Aquí han ido a lo mollado. Que está muy bien a nivel gráfico. Está muy chulo también. A ver, ¿qué? No, ese entorno. Es muy bueno. Pero no han puesto ese empeño en cada escena con Taral. Lo llalo. ¿Has hallado ya la luz? Oh, oh, oh. Lo siento. No pretendía ofender a tu gente. Porque están buscando sensaciones. ¿Qué crees todo esto? Vale. Buscaron sensación de una serie, ¿no? Era buenísimo. Gracias. Gracias. Hay yo. 30 días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de tema Vale Ah, que esto está más en la misma ciudad A ver, esto era Boston Apuesto en algún momento Esto era Boston, ¿qué ciudad? La verdad es que lo de las ciudades me pierdo Porque aquí hay ciudades que parecen pueblos Y pueblos que parecen lo contrario Ciudades Esto es una ciudad, ¿no? No son un pueblecillo Pero es que luego pasamos por un pueblo Y se ve una panorámica enorme Aquí hay como más empeño en lo gráfico En lo espectacular de los gráficos Pero no en el diseño No en contar algo Mierda, abajo Claro Me está contando la historieta de esta foto Vaya No sé si me pido Lo siento Últimamente ando nervioso Cuidado, está mojado Entonces, tal vez debería unirme a los luciérnagas Eli Eso fue lo primero que le pedí a mi amigo Niña, vente para acá Que estás contándole el pelo mojado ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metas a mí Me la suda Puedo meterme en problemas yo solita ¿Dónde está? Amigo, oida Ven para acá Recuerdas la primera vez que te traje aquí ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? Pero has visto ¿Es un dinosaurio? ¿Habéis visto cómo le habla? ¿Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio? Tú espera y verás No, ya no me quejo más Que estoy jugando Y parece que estoy aquí No, pero sí que la estoy echando Yo creo que ya ha quedado claro ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo ¿Y tú? Cada centavo ¿Esto qué elegimos al final? Mmm Oye Surfe en Los Ángeles Es verdad Surfe en Los Ángeles De nuevo Siga a mí Digo de NAR ¿Sabes? Volví a tenerlas ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no Me colé en su despacho Riley las tenía en mis manos Pero te pillaron Pero me pillaron ¿Cuál fue el castigo? Trabajos de limpieza duran dos semanas Los baños Joder Ya te dije que te olvidaras de ellas Nunca la recuperaré Vale Voy a seguir A la muchacheta No sé cómo se llama A la novia ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Bah Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dejado ¿En serio? Es que digo que no voy a explorar mucho porque En esta parte solamente es como recuerdo ¿Qué? Cortó el rollo mucho ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Premio ¿Quieres? Sí Ya que estamos Claro Ojo No es cerveza Por favor Dios mío Toma Es asqueroso Te lo dije Por ti Winston Uh Está fuerte Venga Vengo para poner el tapón ¿Algún borracho que dará ese alcohol? Bueno Venga más No voy a explorar nada ¿Qué le ha pasado a princesa? Bueno Supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre yegua Andará por ahí muerta de miedo Por eso Se la voy a montar No quiero explorar Pero bueno Ya que estamos Pues ya Me ha estado algo Buen No 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 Eli Ayúdame a levantarlo Odio arrastrarme Pienso que nos van a aplastar Está bien Y ya ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Me parece bien Ah vale Ahora tengo yo que investigar ¿No? Pasar aquí ¿No? Con el chiste ¿Y por dónde? Eh Riley ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea Y así aprendió A juntar las manos Así aprendió A juntar las dos manos Y Colaborar ¿Reilly? ¿Reilly? Capulla Van dos veces hoy ¿Cómo demonios Hemos encontrado Este lugar? Vamos Tengo la máscara ideal Para ti ¿Reilly? Perfecto Mira ¿Eso es una especie De hombre lobo? Póntela Sí Muy chunga Gruñe Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe Cojones Ah, que tengo que pulsar esto De verdad De verdad ¡No! ¡Eso es! Bien Veamos ¿Qué más hay por aquí? Muy bien Pantico ¿Quién ha podido Depalijar esto? A ver Vamos a cambiarnos De mascarita Fénix triple Vale No voy a ponerme Toda la marca aquí ¿Tú qué crees? ¡Aaah! Adorable Vaya Muchas gracias Palomita Es que el personaje De la muchacha No me ha acabado ¿Y? Me ha ido a la mamá ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas De su coche Gana ¿Estás de broma? Soy la regla del ladrillo Estos son Juegos Que piensan Adultos Que a los niños juegan ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate Por poco Toma Adiós De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De la buena Historia más bonita de Amol Infantil Eso que estoy diciendo Ya es una contradicción Pero bueno ¿Qué me queda? Por darle al coche Tengo que darle la vuelta al coche Nada más los coches funcionan ¿Qué me queda? Aquí está El pan del salvador Joder Vamos Y así es como se hace ¿Qué? Bien Ya ha ganado ¿No? ¿Qué más tengo que destrozar? A lo mejor A lo mejor La del techo Esa va Se va a ver un cristo ¿Qué? La puta reina Del ladrillo Mis ventanas eran más duras Y todavía no se han secado. Están mojados. Vamos a preguntar. Flexibles. Dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? ¿Ha dicho Marlene algo de mi madre? Eso es, erítero. ¿Y qué te dice Marlene de mi madre? No mucho. Creo que eran amigas, incluso antes de la epidemia. Ah, y dijo que tu madre era enfermera. ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas. ¿Te recuerdan a alguien? Claro. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta. ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes del cubo? ¿Sí? Sígueme. ¿Cómo? Espérate, que aquí hay cosas. La nota, la nota, la nota apertente. Sargento Banks, será mi tercera petición de más patrullas en la zona en otras tantas semanas. Tras el derrumbamiento de la zona de cuarentena de Hartford, la ciudad se ha visto inundada de refugiados, muchos de los cuales llegan a través del centro comercial. Y es que allí no hay soldados. Esa gente está desesperada. Y la mayoría de las veces entran en la ciudad infectados. Como podrá decir por mi informe, tuve que neutralizar a tres en estadio, uno la semana pasada sin ir más lejos. Hostia, buenas comas, mamones. Soy consciente de que nuestros recursos son escasos, pero si no obtenemos más seguridad, el centro comercial se verá desbordado en cuestión de hostias. Hostia, hostia, hostia. No vas a oír ni una puta palabra de esto. A sus pies, Sargento Winston Gasser. No entiendo el final. No entiendo, ¿eh? Ese texto está mal escrito. Está mal sin la puntuación, pero es que aparte no tiene sentido. Con una onomatopeya como si estuviese gritando. O sea, como cortando un discurso. Y de repente, pues no sé cuánto hostia, hostia. Están escribiendo, piensa lo que vas a escribir. Yo no he visto a serio, pero seguramente se va a hacer. Sí, la ciudad tiene energía. Habían bajado los plomos. Solo hay que volver a subirlos. Esto no va a funcionar. ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo. ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer. Y... Me alegro mucho de que no estés muerta. Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio. Todo lo que dije antes de irme... No iba en serio. Riley... Eres lo peor. ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? ¿Cómo coño llego ahí arriba? Pongo un abanico. ¿Te queda poca salud? ¿Me queda poca salud? ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que gastar? ¿Me has estado el bote quinto? ¿Por qué habrás aguantado un poco más? Se ve que van a venir a por mí. No tengo el arco siquiera. O bala. Vamos a registrar por aquí. A ver si hay bala. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Ahí. ¿Cómo que está lleno? ¿Qué? Lo que sí está lleno. Ahí está. Sí. Aquí nos han contado de que había gente refugiada Han puesto un par de literas, pero tampoco es que haya muchos indicios De la iluminación de gente, por aquí Por ahí hay botellón Sí, puedo hacer una bomba, vamos a hacer una bomba O sea, esta ya sabía hacer bomba Ah, no, que está de verdad Perdón, perdón Hombre, que bien, que bien R1, cuando no apuntes para recargar Esto es nuevo Eso seguramente sería una queja del primero Porque no podíamos recargar O a lo mejor si me acabo de enterar de cómo se recarga Puede ser eso Mira que si es eso Con lo mal que lo he pasado La recarga Pero tenemos dos balas No, no, antes recargaba automáticamente O sea, antes no se podía recargar Y si no, luego podía Bueno, luego fuera del directo Lo que creía Ay, Dios Puto gato A los gatos No le digan nada A las perretas No, también Estaba pasando por la misma zona No, está bloqueado Vale Vamos a ir despacito Y los gatos No infectan a los humanos A los humanos Esto era complicado Vale Vale ¿Hay algo más? No Necesito energía Ya vamos Fin del trayecto Ya se me ha olvidado Ya le gasó Está seco Joder El soldado Ellis ha emperado Está ardiendo de fiebre y vomita todo lo que come Quizás fue Quizás he cometido un error Tal vez la amputación se hizo demasiado tarde Tal vez no esté mirando No esté mirando Y tú Tal vez cuando no esté mirando Se convertirá Y el protocolo de infecciones El protocolo de infecciones Hicimos lo que había que hacer con el oficial Cauter Nosotros ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry Eli lo inmovilizó Mientras yo le he pegado un tiro como un perro No puedo quitarme esos gritos de la cabeza Que digan por favor Todavía hay tiempo Vamos a ver Eli ¿Qué hemos hecho? ¿Y si me marcho sin más? ¿Y salgo corriendo de aquí? Lo siento Eli Vamos a ver Esto lo escriben como si lo estuviesen hablando Tiene sentido La plata Que me cuesta leer algunas cosillas Sé que están malas que hizo Que hoy tengo la vista nula Pues eh Tengo un puerto para él A lo mejor puedo encontrar un poco Vamos a ver Tengo un puerto para él Me hace la pena Vamos a ver Me puedo montar encima de los caminos La cosa sería ahí tranquilita Ok, esto al final Pero no me han podido ver Vamos a poner aquí Déjame ver A ver si explota que es la trampa Los infectados Vale Todo eso me han oído Pero estos son nuevos No Los infectados No lo han litro Vale Esta cuestión de que No haga ruido ¿Qué mismo sonido que hago yo con la mano? ¿Soy un gesto? Así dentro ya. Sí, pásame todo. ¿Y si está ahí como atrapado? Ya, ese menú podría cargar, ya se ha quedado... Cuando se vaya, así no cambia de posición, se queda ahí. A ver, a ver si podemos atraparte. A ver si podemos atraparte. A ver si podemos atraparte a esto. O brincaba, ¿no? Una brincaba. que me ha movido pero porque se alteran tanto a ellos a mi sí 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 Ya está Bueno, me lo he encargado a todo Qué bueno soy, ¿no? Vale Tengo que encontrar combustible Y como hay cosas guays Ahí encima Como leche me suben los camiones Por aquí no puedo Bueno, los camiones me tengo que poder subir Qué fácil, ¿no? Aquí va a ser más complicado Tiene que haber alguna forma de subir los camiones Vacío Vacío Voy a subir por aquí Bueno, yo creo que sí, por aquí Se podría subir Eli puede subir por ahí Perfecto Ok Ah, premio Bien, ¿cómo se hacía? Cojo la maquera y... La extraigo, ¿no? Allá vamos Bajame un poquito más Vale Así bastará Vale, pero vamos a echar un vistazo ¿Cómo me subo a los camiones? Tiene que haber alguna forma Ahora, aquí arriba Tiene que haber alguna forma de subirse A ver, es que vea desde aquí En la caja Desde esa caja Pues bien Tiene que haber en cada camión Una forma de subirse A ver, por aquí nada Aquí hay cosas Nunca voy a conocer A lo mejor A lo mejor lo es Más tarde Más balas Tiene que haber Tiene que haber Algún montoncito De caja Por aquí Algo que haga Aquí por el subillazo Bueno Vamos Y aquí Son todas De los chungos Quería algo Por aquí Vale Desde aquí No se puede Parlo del camino Vamos despacito No va a bajar A por las cositas Tranquila 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 Si se presenta algo No lo cargamos A ver El camino Probablemente Este camino ¿Por dónde me voy? Ah, vale Por ahí Y esas dos De dónde han salido Un botekín Creo que necesito No lo cargamos Pero lo voy a dejar ¿Eh? Lo voy a ver Vámonos Qué burritos Mira que hay acá Así ¿No? Y esto ¿Eh? 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 Solamente me dan Ingredientes Y esto Uh, ya se me está gastando al Intel Bastante problema eso Por aquí Es de un segundito ¿Qué es para el camión? Un segund, un segund Pues subí al camión cerrada ¿No? Pero este camión ¿Dónde tengo yo que llevar esto? A ver que él me entere Estiradlo mejor para tirarlo Y pueda llegar No sé Ah, vale Para eso Nos subimos en la puerta Pero ¿Para qué le echen esto? Si me puedo subir aquí Porque me han puesto esto aquí, ¿no? Ah, vale Me cago en la puta Entonces Ah, vale Ya se va acá Ya se va acá Me cago de dar cuenta Claro, hasta que no se rompe No te das cuenta Ah, lo ponemos debajo Y ya está Lo ponemos debajo Y Muy rico Muy rica mente Ah, por fin Vale A ver Hola 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 Sí Falta tanto O sea que hay zonas que Es que no No pilla el movimiento No pilla el movimiento Así se enfriera No da igual Venga, vamos al día Vamos a hacer linternita No importa No importa Sí Os ayudo Me los podría ir cargando A poco a poco No Nie No, no 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 Es que no No Lo ponemos Entonces Esto la escondemos hasta que andar despacito así que se gira la recogemos a ver si puedo fabricar algo no me dejo nada atrás ahí hay algo las tijeras nos cargamos a este cuando está lejos vale, vamos a por este ayer así, yo diría de ahí a por este ahí se queda mirando a la tienda así que cuando dé la vuelta ahora van dando hacia la izquierda ahí se gira a la que sí, hombre a él y me voy cagando leches a él y la Termimatrix que vaya hacia vosotros nada me ha costado un poquitín pero vamos sí, hay variaciones en lo que es la mecánica he cambiado cosillas una bomba la bomba de humo a mí no me atreve no pienso hacer ni una a no ser que la tenga que hacer el tema de gastar ingredientes para poder fabricar vamos vamos es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseos altercados siguen por tercer día consecutivo en las... ¡Gracias!